En calle Perito Moreno, al 9.50 aproximadamente, entre las 0 y las 18 horas habrían ingresado a una vivienda. El propietario del lugar, un joven de 24 años, se ausentó en el horario mencionado entre las 0 y las 18 horas y constata el daño en la cerradura de la puerta. Le habrían sustraído un CPU, un DVD, cinco parlantes y una consola. La queda abrisa de este suceso, aparentemente la madre, porque el joven se había ausentado en el horario que yo les mencioné, a trabajo. Por eso por ahí la recomendación en este caso es que siempre dejen algún vecino o algún encargado de la vivienda cuando necesitan ausentarse. Tenemos otro robo con arma, a las 20 horas. Se toma conocimiento de calle Traful, Largo Traful, Pedro y New Yorkinco. La víctima sería una mujer de 50 años de edad, que es abordada por dos sujetos y se movilizaba en una moto de 70 centímetros cúbicos, a punta de pistola, dice ella, una pistola plateada, la estriba así el arma, le habrían sustraído un morral, una cartera tipo morral, donde tenía su celular, un pendrive, documentación personal, DNI, y un par de anteojos. ¿Eso fue el jueves también? Esto fue el día jueves a las 20 horas. A las 22 horas, una persona nos hace entrega del morral, en la comisaría 14, donde se pudo ver la documentación personal de esta persona, que fue víctima del delirio. A las 20 y 15 horas, tenemos el ingreso de una persona al hospital, una persona de 35 años, sexo masculino, en un solo hospital, pero con una lesión de arma blanca en el abdomen y en la espalda. Lesiones, aparentemente, no mucha gravedad, poquita persona si bien se hizo atender, luego se retira del hospital y no aportó ningún tipo de datos del lugar y forma como hubiese sido lesionada, y se retiró del lugar sin querer la intervención de la justicia o de la policía.